Sí. ¿Quiere el chamín y el rojo o doble el chamín? Doble el chamín. No, doble el chamín. ¿Doble el chamín? ¿Doble el chamín? No, solo un... Solo un normal... ¿Listerí aquí? ¿Listerí aquí? Normal, doble el terí aquí. ¿Por qué? No. No, 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 no. ¿Déjame su nombre? Por qué. Sí. Ah, no, pero es que sí. Sí, vamos a ver, está bien. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no.